6.60 o también nos puede enviar un mensaje al 92.30. Kenny Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Margarita Lara. Bien, siada, como siempre es un placer estar acá con ustedes en estas épocas de Navidad. Les traigo una saluda y felicitación a nombre de la oficina de pueblos indígenas, del doctor Milo Wood, esperando que en la Navidad usted sea muy feliz, al igual que el pueblo hondureño, y que el año nuevo traiga mucha prosperidad para toda la patria hondureña. Muchas gracias, Kenny. Igual para ustedes, estamos tan agradecidos por su apoyo durante todo este año, y les deseamos también que sean muy felices y que todo les salga bien. Muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, pues venimos a compartir, ¿no? La ilusión nuestra es probablemente que más personas aprendan a hablar la lengua garífuna, una de las lenguas que se habla a diario en nuestro país. Y por supuesto, estamos listos acá para compartir unas clases, unas palabras y unas frases que a ustedes les servirían muchísimo en el caso de que llegara a visitar a uno de los pueblos garífunas de Honduras. Bueno, vamos a comenzar a verlas, entonces, en la pantalla de nuestros televisores, amigos y amigas, para que todos podamos aprender estas palabras. Ahí tenemos, aprendamos garífuna. Así es, bueno, empezamos por el tradicional saludo de buenas tardes. En garífuna, usted tendría que decir Buiti Rabonbeyo. Buiti Rabonbeyo. Buenas tardes. Al igual que si es un público, digamos, colectivo, va a saludar a todos, tiene que decir A todos. Esa sería la frase Buiti Rabonbeyo. Que en español sería Buenas tardes a todos. Las otras palabras ahí, por ejemplo, para dar un agradecimiento, usted puede decir perfectamente Te agradezco. Es una de persona a persona. Te agradezco. Al igual que una palabra corta que hay. No se puede. O, esta que es bien útil, ¿Cómo se dirá Dios en garífuna? Se dice Buongiu. Buongiu. Y, para decir palabra de Dios, Lererun Buongiu. Palabra de Dios. Lererun Buongiu. Y si usted se va a referir de que algo es verdad, va a decir Inaruni. Es verdad. Inaruni. Tienes razón. Digamos. Son cinco palabras muy utilizadas en la lengua garífuna y que a diario las estamos también, pues, a cada instante, digámoslo así, estamos diciendo. Claro, y sobre todo en esta temporada, ¿verdad? Hablamos muchas cosas acerca de Dios, acerca de su nacimiento, cuando le damos bendiciones a alguna persona también, y entonces después nos hay que conocer la lengua garífuna. Veamos cuáles son las siguientes palabras. Así es. Ya vamos a tener ahí las siguientes palabras, en la siguiente diapositiva, una palabra muy hermosa esta, mire. Esperanza. ¿Cómo se dirá esperanza en garífuna? Emenigui. Para decirle que alguien tiene esperanza. Emenigui. Esperanza. Y si usted va a decir nueva esperanza, tendría que decir, Iceri emenigui. Iceri emenigui. O sea, nueva esperanza, al igual que pecado. Figou. Eso es pecado en garífuna. Figou. Fedu. Sería pascua. Así nosotros le damos a las festividades de la Navidad. Fedu. Es decir, ahorita estamos en... Fedurguñadiwa. Estamos en Navidad. Fedu. Y para decir pensamiento, tendría que decir saminigui. Saminigui. Pensamiento. Otra palabra que usted la va a utilizar frecuente en estos días, Margarita, es si usted es goloso, digamos. Haliluati. Es una persona golosa. Haliluati. Es goloso. Come más de la cuenta. Haliluati. Bueno, ahí tenemos. Haliluati. Sí. Sí, es en plural, ¿verdad? Si uno tiene varios compañeros así, por ejemplo... Haliluatiña. 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 Son golosos. Ah, son golosos. Sí, definitivamente. Haliluati es una palabra muy usual también en la lengua garífuna y, por supuesto, se la recomendamos. Vida. ¿Cómo usted diría vida en garífuna? Ibagari. Eso significa vida en garífuna. Ibagari. O, si usted va a decir suceso, use la palabra uganu. Pasó algo. Uganu. Suceso o acontecimiento. Y maíz, ahora que están muy de moda los tamales, aguasi. Maíz. Aguasi. Aguasi. Maíz. O, amistad. Umadagul. Amistad. Umadagul. Amistad. Y aquellos que tocan tambor, para decir tambor en garífuna, garamon. Garamon. Tambor. Bueno, varias de estas palabras también son utilizadas durante esta temporada. Estas son algunas frases completas. Así es, más complicado para utilizar haliluati, digamos, para decir, no he visto una persona tan golosa como esta o como este. Manijingidina. No he visto. Aba. Una. Mutu. Persona. Haliluati. Keile. No he visto una persona tan golosa como esta. Comelón, digamos. Ahí. Manijingidina. Aba. Mutu. Haliluati. Keile. No he visto una persona tan golosa como esta. Y para decir, digamos, esa es la esperanza, usted podría usar liguia emenigibey. Esa es la esperanza. Digamos, después de algún planteamiento ahí, usted responde con, esa es la esperanza. Y en garífuna diría, liguia emenigibey. ¿Verdad? Y, ¿cómo diría usted? Estoy cansado. Iré a descansar. Esa se dice mañana después de las doce, ¿verdad? Exacto. Digámosla así. Buchanuagu neibuga emeragua. Estoy cansado. Voy a descansar. Buchanuagu neibuga emeragua. Estoy cansado. Voy a descansar. Y otra que usted va a usar, me imagino, en estos días también es, vamos a bailar. Vamos a bailar. ¿Cómo se diría vamos a bailar? A una muchacha garífuna. Keimon abinaha. Vamos a bailar. Keimon abinaha. ¿Verdad? Y si usted va a cerrar sus oraciones o esta frase que también le sirve mucho para orar. Esa que está muy frecuente en nuestras oraciones, Dios mío, perdoname. Bungiubaba, Ferudunabana. Dios mío, perdoname. Excelente. Vamos a seguir viendo más diapositivas, aprendiendo más y por supuesto haciendo nuestro repaso al regresar aquí en su programa está pasando. El único programa que le enseña a usted a hablar en garífuna. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Además, los invito a que nos envíen, como siempre, mensajes al 8900.